Conocedor de las teorías de Darwin, para sobrevivir ha reducido su tamaño, casi en exceso, y el mimetismo, el camuflaje, le da buen resultado. Cuando camina por Palermo no lo advierten, no llama la atención, salvo si carga con un número inusual de volúmenes, o lee mientras saluda a los vecinos, a los porteros de la cuadra, o cuando por el rabillo del ojo, para que descubran características de su especie, observa ávidamente los ombligos que brotan en verano. Sabe que hay otros en el mundo que poseen estigmas similares, aman a Mozart, a Haydn, a Mahler, se emocionan con Bach, y varias sonatas de Beethoven los conmueven, no se equivocan al citar a Neruda, y nunca se refieren a Borges con ligereza de modelo que resbala sus largos muslos por una pasarela. Algunos además coleccionan postales centenarias, reconocen una frase de Proust, de Flaubert o de Barthes, disfrutan el banquete, el sabor de los quesos bretones, las ostras, los percebes, o la luz de Picasso. El pobre dinosaurio, para mimetizarse, mira televisión todos los días, y hasta analiza, sin errores visibles, tácticas y estrategias detrás de las gambetas. Con el paso del tiempo, cada vez permanece más días en la cueva, y lee, para informarse, de las furias del hombre, de las transformaciones que debe ensayar prolijamente para no descubrirse. Pero los antiguos reptiles son reptiles, y esos disimulos, por momentos, se hacen evidentes. No les gusta mentir ni hablar de lo que ignoran. La vejez los ha vuelto eruditos bibliófilos, y en el fondo añoran la amplitud de los campos cubiertos de vegetación, de frescos pantanos y bikinis. Algunos dinosaurios utilizan la técnica de manera aceptable. Se indignan, se resignan, sufren, le temen al dolor y a la muerte, se enamoran de humanas, y tapan sus angustias tapizando de libros las paredes. Todavía, cada tanto, deslizan un poema que, como grandes huevos en la playa, serán festín de arqueólogos en siglos venideros.